Demandó CNDH prevención de discriminación contra mujeres indígenas. Despenalizan aborto en tres causales en Chile. Detienen presidente de Estados Unidos, programa migratorio DACA. Esto y más hablaremos hoy en su espacio DHWeb Noticias. Soy Marcela Zamudio y es un gusto acercarle la siguiente información. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México subrayó que aún existen mujeres indígenas en nuestro país impedidas de ejercer plenamente sus derechos fundamentales por falta de estrategias de prevención y erradicación de la violencia y discriminación en su contra desde un enfoque de derechos humanos, género e intercultural que deben ser diseñadas e impulsadas por la sociedad y el Estado mexicano como imperativo ético y de justicia. Lo anterior fue expresado por el organismo con el motivo del Día Internacional de la Mujer Indígena que se conmemora cada 5 de septiembre. El defensor del pueblo de Colombia, Carlos Alfonso Negret Mosquera, saludó el anuncio que declara el cese del fuego y de hostilidades bilaterales entre el Gobierno Nacional y el Ejército Nacional entre el 1 de octubre de 2017 y el 12 de enero de 2018. Con esta medida, la Defensoría del Pueblo espera que se avance en la protección de todos los civiles, de los impactos que tiene el conflicto armado y sea el primer paso para el cese del fuego y de hostilidades definitivo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos resaltó la decisión del Tribunal Constitucional de Chile que permite la aprobación del proyecto de ley que permitirá a las mujeres acceder a servicios de aborto legales y seguros en tres circunstancias. Cuando el embarazo sea el resultado de una violación sexual, cuando la vida de la mujer corra peligro o cuando el feto sufra de malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, la CIDH reconoce esta decisión como un paso fundamental para el respeto y garantía de los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes en Chile. El fiscal general de Estados Unidos anunció este martes que por órdenes del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el proyecto Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, aprobado bajo la administración del antiguo presidente Barack Obama, ha sido resignado. La suspensión de este programa, que se encargaba de la protección a la deportación de cientos de miles de jóvenes migrantes, afectará a más de 800 mil indocumentados, según se dio a conocer por medios locales. Tras darse la noticia en la ciudad de Nueva York y en Los Ángeles, migrantes, jóvenes, padres de familia, organizaciones que defienden los derechos humanos, han salido a las calles a protestar en contra de este pronunciamiento con objetivo de ir hacia las oficinas de migración para que los apoyen. Desde marzo de 2015 hasta el 30 de agosto de este año, unos 5.100 civiles fallecieron y más de 8.700 resultaron heridos en Yemen, indicó este martes un nuevo informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. El estudio concluye que las violaciones a las garantías fundamentales y los abusos continúan sin cesar por todas las partes envueltas en el conflicto en el país árabe. Según el informe, la mayoría de civiles 3.233 fallecieron por los ataques de las fuerzas de la coalición liderada por Arabia Saudita. Esto ha sido todo por esta emisión, mi nombre es Marcela Zamudio, hasta la próxima.